A puro queso seco de esa capa Hay que tener un aroma tan excitante No, ahí sí, mi mujer tiene un olorcito así Así como cuando se va a ir el gas Pero lo más bonito de mi traer es que tiene unas libritas de más Puro que los pastelitos mil lonjas parecen Hasta la chequera se guarda aquí Un día se me cayó en la gasolina y en el calor Yo gritaba, échele aire, échele aire 30 libras le pusieron Pero es una gorda tan romántica También es una gorda tan excitante Mi mujer es tan gorda que parar el abrazo el 24 comienza el 18 Si no, no me da tiempo Le pones una granada en cada mano Puta puro coche bomba Toda la grasa que tenés aquí Te la pasan para atrás Todo esto de la panza, la grasa Para atrás ¿Cómo quedaría? Puto un culazo Si aquel así como está ahorita Tiene nalga de aspirina Solo la raíta Nalga de tesoro Enterradas Nalga de jueves Solo paches Nalga de preprimaria Dos planas le pusieron Tiene nalga de puro De puro De puro milagro Tiene nalga de divorciado ¿Cómo así? Se le fue su culito Como el camino solo Nos va a llevar la gran puta Va a ser un ladrón cerote Y yo le vuelo verga Con esa mierda Puta Para eso me lo trajo Porque nunca lo he andado cargando Pero hoy sí Él no usa mucho Si lo usa Si lo usa no Si lo usa Usted no trabaja Vaya porque tenía agua ¿Cómo no? Mire, mire Yo me recuerdo Que usted me dijo Que hoy no iba a venir mal creado No la gran puta Si no vengo mal creado Yo mejor no venir Porque yo le podía haber dicho A usted no voy a llegar mal creado Pero pues huevos Mi cuerpo Mi corazón Pide Pide que tengo que venir Así como yo soy Porque yo no sé Si la gente Los Antes de todo Saludo A todita la gente Que vinieron A apoyarnos A todos nosotros Felicidades Para todos Yo me siento feliz Con todos Los hijos De la gran puta Que están aquí Con nosotros ¿Por qué no se pinta el pelo? Pero ¿Cómo pisar Donde voy a pintar el pelo? Si yo soy un varón Soy hombre ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo me voy a pintar el pelo Una gran puta Si así me lo tiene Dios Así tengo que tener Ajá Ahora Si me lo pinto Yo he oído Mucha gente Que dice que Ese tinte pisado Que uno se echa Ajá Tiene un Un líquido Un ácido Se le va por todo el cuerpo Y se le va Y se le va Y te llega Al culo Y ahí le dan ganas A uno de varón No, no, no No, no Va Mira pues Mechito Y por qué no entonces Hace como yo Y se quita el pelo Use mi peinado Mechito Ajá Verga de mí Yo no es que yo quiera Hacerle pleito Mechito Pero quiero aclararle A todo el mundo Que desde un principio Nosotros somos Los tres Huitecos Teco Ron Y su servidor Rul Somos los tres Huitecos No lo que usted Estaba diciendo Ahí en la vez Esa fue una Equivocación Que me dice El patrón Van a venir Los tres Huitecos Me dijo Así Pero yo Cansado De trabajar Entonces Mire me dice No le va a mandar Un saludo A los huitecos Pues con mucho gusto Le mando Un saludo A los tres Huequitos Le dije yo Huitecos Le estoy diciendo Que se dice Huitecos No huequitos Yo no tengo culpa Porque yo estaba Desesperado Cansado Y entonces Me dice el patrón No mechito Me dice No son huequitos Son los tres Huitecos No digo eso Porque yo Yo pienso Que esa es Mi vida Esas mis palabras Me tienen a mí Con buena salud Aunque diga Hijo de la gran Puta Les diga A todos Pero yo No Yo no Lo hago Por decírselos Ofenderlos No que yo pienso Un gusto Un cariño Que les tengo A todos Decirle Hola Hijo De la gran Puta O sea Que ustedes Con cariño Por cada mala palabra Que ustedes Usted tiene más vida Así que tenemos Mechito Más rato Se corrujido Se corrujido Se corrujido Se corrujido Hasta que esta noche Termino Este tremendo Show Yo Los trenes Se corrujido Los espera Para una próxima Función Queировать O sea Cons ersten Minin Niño